En la gimnasia, noticias porque Alexa Moreno, cuarto lugar en Tokio en Salto de Caballo, lo vivimos, lo disfrutamos, reiteró lo mucho que le falta a México como país para alcanzar la élite de la gimnasia, también lo sabemos, y también puso acento en que falta infraestructura, desde luego que sí, Alexa, tienes toda la razón, y desde luego también un plan de desarrollo para competir a niveles internacionales, y muchas cosas más. Esto es parte de lo que dijo. Necesitamos un sistema de discusión. Necesitamos un sistema de discusión, gimnasia internacional, antes como ya había mencionado, la capacitación de entrenadores y gimnasios que estén para tener un nivel de élite, pues hice lo que tuve que hacer para poder pagar las condiciones adecuadas a las que entrenar, y adeguamos el gimnasio para estudiar las mejores competiciones.